¿Qué pasa con los israelíes y palestinos? Y Gaza, que está controlada por el movimiento islamista Hamas. Entonces, todo esto lleva a una realidad extrema, en la cual muchas veces vemos rondas de violencia entre ambas partes. En la última, que ha ocurrido en los días pasados, todo comenzó cuando a principios de mes, un prisionero de la yihad islámica en cárceles israelíes, después de 87 días de huelga de hambre, falleció como consecuencia de esta huelga de hambre. Pero esto llevó a que la yihad islámica decidiera reaccionar de una manera que sorprendió a prácticamente todos. Más de 100 cohetes y proyectiles lanzados contra el interior de Israel. La respuesta israelí vino especialmente una semana después, cuando ya se pensaba que no iba a haber una represalia importante. Y de forma simultánea terminó Israel con las vidas de tres líderes centrales de la Alarmada, de la yihad islámica. Todo esto llevó a que en esta organización durante varios días lanzaran cerca de 1.500 cohetes y proyectiles contra el interior de Israel y de su parte que Israel llevara a cabo más de 400 ataques aéreos contra Gaza. Pero es de señalar que la organización que controla Gaza, el movimiento Hamas, se mantuvo al margen al menos de los lanzamientos de proyectiles contra el interior de Israel. Es verdad que hablaron de solidaridad palestina, de que la unión no logrará ser partida por los israelíes, pero sobre el terreno ellos decidieron mantenerse al margen a pesar de que su poderío militar es muy superior al de la yihad islámica. ¿Qué es lo que pasa? Para los palestinos era fundamental el regresar cuanto antes a la normalidad, ya que un gran número de aspectos económicos, de trabajo, de suministro de energía, electricidad, agua por parte de Israel son aspectos claves para la población. Dos millones de personas que viven en el interior de Gaza. Entonces, todo esto dejó evidente que también existen divisiones importantes dentro de esta franja de tierra. Lo que sí es que vemos que, si bien la comunidad internacional intenta de forma intensiva llevar a una reanudación de negociaciones, a terminar con el conflicto y impedir de esta forma que pueda haber estas rondas tan peligrosas y tan mortales de violencia sobre el terreno, pareciera ser que son los extremistas los que se imponen. José Le Vicen en Jerusalén.